Se va a presentar el equipo argentino de surf en el Sheraton. Estamos con Gabriel Guruchet, reconocido ciclista marplatense. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, muy bien. Contento de estar en esta presentación del equipo argentino. Que, bueno, como deporte autóctono de nuestra ciudad, es una satisfacción de que nos hayan invitado y, bueno, para desearle lo mejor en esta nueva aventura del campeonato del mundo. Estamos acá también con Juan. ¿Cómo andás? Bueno, bien. Bien, contento de estar acá y, bueno, apoyando a los atletas, que es lo que, bueno, más estoy haciendo ahora, ¿no? A través del Comité Olímpico Argentino, como presidente de la Comisión, junto con Espíndola. Entonces, bueno, es el dar el apoyo antes de salir a los atletas. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la presencia de Belder y de los hermanos Guruchet, que son un ícono del deporte de nuestra ciudad y de Argentina, obviamente. Nos elegimos estar compuestos por Marcelo Rodríguez, nuestro campeón argentino de este año, por Leandro Osuna, que es el subcampeón, que anda por acá también, por Martín Pacelli, que se encuentra entrenando en Brasil en este momento, y por Lucas Santamaría, que es el que gana el selectivo. Muy peleado el selectivo, la verdad, que los chicos, me gustan que bien, impresionante. En Damas tenemos a Tete, que es la campeona, que está entrenando en México. Ya tenemos a María Paz Osuna acá con nosotros. Y en Longboard tenemos a Martín Pérez, que está entrenando en Perú, y por suerte está entrenando afuera, y a Federico Górez, que por primera vez nos va a representar en el Mundial. Está la combinación de un año de trabajo, sinceramente, con este Mundial, y a partir de la finalización de él, vamos a trabajar. Ya estamos trabajando en el próximo circuito, que la idea es empezar en septiembre, así que chicos, preparados, que vamos a empezar con frío. Bueno, Lucas, ¿cómo ves a los chicos? ¿Cómo ves el team? ¿Cómo está la galera? ¿Qué hace Dani? ¿Todo bien? Bueno, el equipo lo veo súper unido, con muchas ganas de competir y de viajar a Costa Rica. Así que estamos haciendo todo lo posible para mejorar el puesto que logramos en Portugal. Entrenamos estas dos semanas después el selectivo muchísimo. Algunos estaban de viaje compitiendo afuera, otros haciendo free surfing o entrenando en algún otro país. Y nosotros, los que nos quedamos acá padeciendo del frío y las pocas horas que hubo, las precarias horas, entrenamos fuera del agua bastante, con la ayuda de Silvio y la Redonda. Estuvimos ahí entrenando ejercicio de potencia, ejercicio de elongación, coordinación, todo, que nos va a ayudar muchísimo cuando estemos en el punto más difícil dentro de la competencia. Está bien. Che, ¿y cómo está el agua? ¿Está fría? Sí, está congelada. Está para meterse con botitas, guantes y capuchas. Pero bueno, seguimos ahí metiéndonos. Está divertido igual. Cuando hay olitas, nos divertimos. ¿Y saben más o menos cuando alguien compiten? Si hay alguien especial, algún nombre de los difíciles. Sí, no, va Cori López, va Ben Bourgeois, Mick Campbell, algunos chicos que el nivel va a ser increíble. Yo creo que va a ser uno de los mundiales con más nivel que vamos a llegar a ver y la verdad que experimentar algo así en nuestras vidas es algo que no se puede describir. Yo creo que hay que aprovechar cada momento que estemos en el viaje para disfrutar más en Costa Rica que va a ser un calor y unas horas terrible. Che, bueno, mucha suerte en el mundial y pasen al lindo, pura vida, como dicen allá. Pura vida para todos. Y vamos a dejar todo dentro del agua y vamos a representar bien a nuestro país. Muchas gracias. Gracias por el auspicio de facturita, juguito, té, café, como nada. ¿Qué tal? Eh, eh, Uva Mine, loco, son, ¿qué era eso? Es 41 y el Uva Mine ya está tomando un juguito loco. Juguito loco, porque andando al lugar de Gerard en el tren del bosca, bro. What's up, Ben, ¿cómo te sentís yendo al mundial? What up, baby. What's up, what's up, Juguito loco, salud. ¿Cómo te sentís, Reino? Re motivado, vamos a Costa Rica, a darle con todas, con el equipo full. Tengo a Mary acá al lado, mira, mira, sister, así que va a haber motivación entre todos. Y la verdad que tenemos un equipo fuerte y creo que vamos a quedar bien, top 10, for sure, baby, top 10. Shake and bake, you know it, drill it, baby, spice it, dice it, uh, uh, shake it, lick it, break it, motherfucker, you know it. It's name G-Mo, the road shit. Go with the flow, gangsta, yo, we go freestyle, you never know. Jump, and ride it, and move shit, and body, and move it. Now Mary P. Su Bfx, su Bfx, su Bfx, su Bfx, su Bfx, su Bfx. ¿Qué? 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 El actual Black Sheep. Beeeh. Pura vida más. ¡Argentina! May and the it doesn't really matter where you are, where you come from, or how much money you have. Surf belongs to all of us, not just to black or blacks, I don't care what your religion is where you come from. somos los líderes del surf. Los Alicero Surfing Games no es solo un campeonato, un torneo de surf. Es la oportunidad más hermosa que tengas en tu vida de un mundo en un lugar, como estamos hoy. Todos ustedes ya están ganadores. No importa si ganan una medal o si no ganan una medal. Todos ustedes han ganado porque no lo hicieron aquí. Todos ustedes, los atletas, los coches, los managers, los familiares, los coches, todos los ganadores. Finalmente, muchas gracias, buena suerte y pura vida! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.